Buenos días compañeros y profesor Felipe Godoy. A continuación, el grupo número 2 del Laboratorio de Fisiología, integrado por Javiera Carmona, Cheril Cisternas, Jessica Pinto, Francisco Reyes y Álvaro González, presentará dos actividades pertenecientes al Laboratorio Virtual de Sistema Renal, con sus respectivos procedimientos y desarrollos. Entre los conceptos principales se encuentra riñón, que es el órgano a cargo de eliminar o mantener sustancias en el organismo, arteriola aferente y eferente, que funcionan como vías de transporte para el sistema, filtración glomerular, que es el proceso donde se filtra y eliminan desechos de la sangre, y la hormona DH, que contracciona los vasos y controla la cantidad de agua y sal del cuerpo. Contextualizando, en la primera actividad se analizó el papel del diámetro de la arteriola y su rol de la filtración glomerular. Después, el efecto de la presión sobre la filtración glomerular. En el cuerpo humano, ambos efectos ocurren al mismo tiempo, por lo que en la actividad 3 se estudiarán los efectos combinados de los cambios en el diámetro de la arteriola y en la presión en la filtración glomerular. Antes de comenzar con la actividad 3, hay que revisar que la presión se encuentra en 90 milímetros de mercurio, el radio de la arteriola aferente en 0,5 milímetros, y arteriola aferente en 0,45 milímetros. Luego se pulsa el botón de Start para dar inicio al experimento con las condiciones anteriormente marcadas. Luego del procedimiento anterior, guardaremos estos datos y limpiamos. Ahora, debemos mantener fijado el radio de aferente en 0,5 milímetros y el de aferente en 0,45 milímetros, pero esta vez ajustaremos la presión a 80 milímetros de mercurio e iniciamos con el experimento. A continuación, podemos ver la tabla que nos presenta el programa con los datos guardados de la actividad. En ella, podemos apreciar que mientras disminuimos la presión, la filtración glomerular disminuye, al igual que el volumen de harina. Una de las conclusiones que podemos sacar es que para compensar el efecto de la reducción de presión sobre la filtración glomerular, sobre el volumen de harina, es aumentando ligeramente el radio de la arteriola aferente. Por otro lado, los cambios en el funcionamiento de la nefrona cuando la válvula se encuentra cerrada, es que no tenemos filtración glomerular, y por lo tanto, se ve impedida la producción de orina. ¿Es funcional el riñón cuando la filtración glomerular es cero? ¿Y cuál es el principal componente que se necesita eliminar de la sangre? El riñón no es funcional cuando la filtración glomerular es cero, ya que esta es su principal función, por lo tanto, al no tener filtración, no se eliminarán los desechos. Los principales componentes que se necesitan eliminar de la sangre son la urea y la creatinina. Si por ejemplo se disminuye la presión arterial, como resultado de la pérdida de sangre, ¿qué cambios necesita hacer el riñón para mantener su filtración normal? Si la presión arterial disminuye, como resultado de la pérdida de sangre, el cambio que se le debe hacer al riñón para mantener su filtración normal es aumentar su radio aferente. La siguiente actividad a realizar es la actividad 4, en donde veremos el efecto del gradiente de soluto sobre la concentración de orina. Analizaremos el proceso de reabsorción pasiva que se produce mientras el líquido filtrado viaja a través de una nefrona y se va formando la orina. También estudiaremos cómo afecta la ADH, la cual es una hormona antibiótica que aumenta la permeabilidad al agua del túbulo contorneado distal y del conducto colector de la nefrona. Para comenzar el experimento, nos aseguraremos de que está resaltado el gradiente dentro de la ventana del conjunto de datos, el círculo rojo. Arrastraremos el cuenta gotas de la botella de ADH, el círculo morado, y lo depositaremos en el tapón gris señalado. De esta forma se deposita ADH en el conducto colector. Para continuar en el tercer paso, nos debemos asegurar de que la ventana del gradiente que encontraremos con concentración de gradiente, fijarla en 300 MOSM o OSMOL. Estos los agregaremos al llamado fluido intersticial. Para el cuarto paso, ya le damos a estar y dejamos que la sangre atraviese el sistema. En el quinto paso, tenemos que prestar atención al apartado PROBE, y arrastraremos este encima del depósito que se encarga de tomar la orina, para así medir la concentración de solutos que tenemos. Este valor nos aparecerá en la ventana de concentración. Y finalmente, guardaremos estos datos. Esto nos lleva al paso 6, en que debemos aumentar el gradiente de concentración, sumándole 300, subiendo de 300 en 300 MOSMOL. Así, repetiremos el experimento en las diversas concentraciones, hasta llegar a los 1200, guardando los datos de cada experimento realizado. Como podemos ver en los datos sacados de la actividad anterior, vemos que el volumen de la orina no presentó cambios. Esto, ya que si aumenta el gradiente de concentración, necesita más agua para ser reabsorbido, con tal de diluir el gradiente. La cantidad de agua en orina es menor, por lo que el volumen de orina es menor. En la pregunta que trata del experimento anterior, la cual dice, ¿Cómo varió la concentración de solutos de la orina a medida que aumentaba el gradiente de concentración del fluido intersticial? La respuesta es, que no hubo variación en la concentración de solutos de orina a medida que se aumentaba el gradiente de concentración del fluido intersticial, ya que obtuvimos los mismos resultados. En la pregunta, la cual dice, ¿Qué le sucedió al volumen de orina a medida que aumentaba el gradiente de concentración? ¿Por qué? La respuesta es, que el volumen de orina no presentó cambios a medida que se aumentaba el gradiente de concentración. Porque si se aumenta el gradiente, se necesita absorber más agua para diluir el gradiente. Por lo tanto, al ser menor la cantidad de agua en la orina, el volumen de la orina es menor. En la última pregunta, la cual dice, ¿Qué ocurriría si no se agregara ADH? Si no agregamos ADH al conducto colector, el volumen de orina aumentaría, ya que el agua no se estaría manteniendo. Podemos concluir, a partir del experimento número 3 de efectos combinados, que mientras disminuimos la presión, la filtración glomerular disminuye al igual que el volumen de orina. También, a partir del experimento número 4, concluimos que no hay grandes cambios en el volumen, ya que si aumentamos el gradiente, necesitaremos más agua para diluir.